En paro de labores, amaneció el Cuerpo de Agentes Metropolitanos de Apopa. Aseguran que hasta el momento no han recibido el bono de 150 dólares prometido por el gobierno. Desde que fue decretada la cuarentena domiciliar, se han dedicado a las labores de seguridad y salud ejecutadas por la comuna. Empleados del área de desechos sólidos se sumaron a la iniciativa por la misma causa. Insumos médicos y equipos de protección es lo que piden los integrantes del sindicato de Fosalud aglutinados en Citra Salud para desarrollar sus labores en medio de la pandemia del COVID-19. Argumentan que el equipo proporcionado no es el más adecuado ni de buena calidad y ponen en riesgo la salud de los trabajadores. Solicitar el abastecimiento suficiente de equipos de protección e insumos para todas y todos los trabajadores de Fosalud. Actualmente se abastece para pocos días y se imponen una serie de restricciones que preocupan al personal de salud. Merecen mención especial el caso del personal del sistema de emergencias médicos, SEM, quienes son los que han realizado hasta el momento la mayoría de traslados, por no decir todos, los que tienen que ver con COVID-19. Por lo tanto, vendrían a ser la población de Fosalud más expuesta. En el caso de Fosalud, si lamentamos que tenemos hasta la fecha cuatro casos confirmados, lamentamos aún más porque tenemos un caso en estado grave. Chalatenango se prepara para endurecer las medidas de contención a raíz de la crisis del COVID-19. Las personas que no sean de la localidad tienen prohibido el ingreso. Esto a raíz de los nuevos decretos aprobados por la Asamblea Legislativa. Además, se han distribuido insumos como mascarillas y alcohol gel a la población. Christopher Cornejo, Noticiero Hechos.